¡Ay, cállate tú! ¡Sexprera, por favor! ¡Mírale la ropa! ¡Eres una sexprera! ¡Deja de estar defendiendo a este mojón! ¿Me estás hablando muy ansado? ¡Bájale de huevos! Con ellos, amor. ¡Amor, en verdad! ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡El peluca sabe! ¡Y bueno, chicos! ¡Ya estoy por aquí para aceptar su reto épico y emocionante, cracks! ¡Grande ídolo, crack! ¡Vamos a invitar a mi novia, nena, flau! A la poner como amiga de esta acá, chicos. Me eliminó mi novia y tuve que volverla a agregar porque creo que me odia. O yo no sé, cracks. ¡Ay, qué miedo, cabrón! A preguntarle por qué me eliminó. ¡Ay, ave María Purísima, sin pecado concebida! ¡Amor! ¿Por qué no tienes el apodo? ¿Acaso me eliminaste o qué? ¡Amor, sí tengo el apodo! ¡Amor, no me apareces! O sea, tú me eliminaste, ¿cierto? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No se entiende el amor! ¡No hay amor en este lugar! ¡Ah, claro que no, amor! ¿Tienes alguna prueba que respalde esa afirmación? ¡No! ¡No! ¡Simón! Aunque no lo creas, Simón. Pero, dime, ¿cómo está mi cosita más hermosa, preciosa? Estoy bravo porque me abandonaste. ¡Días que no! ¡Claro que no! ¡Por favor, paren! ¡Paren! ¿No quieres estar conmigo? ¡No digas eso! ¡No digas eso, baby! ¡Ey, ey, ey! Pequeña, no digas eso. Me siento mal, amor. Quiero estar a tu lado todos los días. Pues síntate bien. Contigo, en tu pechito. ¡Ay, yo también! ¡Tú no quieres eso porque no me buscas, no me llames! Siempre juegas así con mis sentimientos. Yo te voy a dar muchos abrazos y besitos en la boquilla. Bueno, amor, mira, amor. Me sentiría insultado si no lo hicieras. ¡Amor! Tengo un reto súper épico que me pusieron. ¿Reto? ¿De qué o qué? Ya estás tentando, ¿eh? Ya estás tentando. ¿De qué estamos hablando? Amor, mira, me dijeron... ¡Peluca! Vístete de boxito y hazte pasar con emotes regalados a ver cómo te trata la gente. ¡Mames! Hasta se me puso la piel chinita. ¡Ah! ¿En serio? No, 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 no. ¿Y en verdad te vas a vestir de boxito? ¡Exacto, amor! El día de hoy me haré pasar por un bot. Así que póngame la transformación más épica, señor editor. Tus deseos son órdenes. Porque esto va a estar legendario. Feo, 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 feo. ¡Cómo que horrible! ¡Se me veo hermoso, amor! ¡Ay, qué hombre tan guapo! ¡Aquí hace frío! Pero yo acabo de encenderme. Amor, eres color cartón. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? ¿Pero tienes razón? Ay, amor, ¿por qué me dices cosas así tan ofensivas y soy guapo? ¡No es cierto! ¡Soy guapo! ¡Lo sé, las mujeres se calientan! ¡Ya lo sé! ¿Qué? Claro, amor, esa es mi canción favorita. ¿Cómo dije semejante tontería? ¿Y por qué? Porque soy guapo. ¡Ya lo sé, las mujeres se calientan! ¡Ya lo sé! No, mamá, no eres guapo. Eres horrible. Si fuera horrible, no tuviera 10 chiquibabys en WhatsApp escribiéndome... ¡Órale! ¡Qué papacito! Si fuera horrible, no tendría 10 chiquibabys en WhatsApp escribiéndome que le responda. ¡Cállate ya! Eres un infiel. ¡Ay, cómo que infiel! Quieren que les responda, pero yo no les respondo. Me parece convincente. ¡Claro que sí, amor! ¡Bueno, amor, amor, amor! ¿Vas a acompañarme en este reto o qué? ¡Dilo de una maldita vez! ¡Claro que sí! Quiero ver hasta dónde llegan las personas a decirte cosas. Bueno. ¡Bueno, amor! Vamos a ver qué sucede. Eso suena un poco peligroso, ¿no crees? A ver, chicos, ya entramos a la partida. Tenemos nuestros emotes regalados. Hola, soy pobre, amigos. ¡Vamos! Este podría ser el peor día de mi vida. Amigo, ¿qué estás diciendo? Amor, dijo que eres pobre. ¿Dijo que soy pobre? ¿Por qué me está humillando? ¿Por qué Sakura? ¡De veras se pasa! ¡No! Me dieron, me dieron, me dieron, repito. ¡Ay, no! ¡No me pegues! ¡Ayuda! ¡Ayuda, amigos! ¡Amigo, cusa! El gato, si la mamá, en el 2019. Ah, me estás diciendo que yo vi del 2019. ¿Por qué se burlan de mí? ¿Te burlas porque soy humilde? ¿Es porque soy negro? ¿Qué onda con eso? Amor, defiéndeme. Se está burlando de mí. No le hagas caso, no le hagas caso. Está enferma. Se la comí toda. ¡Qué pedo! Se la comí toda. Puesto lo que quieran aquí, es gay. ¿Cómo así que se la comió toda, amor? ¿Sí viste? Pues ya sabes, le gusta el pepino. Le gusta el pepino, amor. ¿Te gusta el pepino? Mira, mira, porque tengo este mote, me quiere decir cosas, mira. No digas eso, no digas eso, eres perfecto. No te ríes, sí, no te ríes. Perfecto con este mote, amor. Se burla, amor, se burla de mí. Me tiré mote de la risa este mesí falso. Oigan, ¿de verdad actúan así o has actuado para TikTok? Estaba actuando. ¿O era real? Amor, que es que soy actor. Puedo decirte que no he actuado hasta que hablaste. Amor, me está diciendo que soy TikToker. Me duele, amor, me castigan el alma. Es un insulto. Golpéalo, viejo, golpéalos a todos. Ay, Dios, que no son actuados. Ay, no manches. Entendé escena, Flo. Ay, ajá. ¡Coño de la madre! ¡Claro que lo soy! Amor, ¿creen que eres nena flu? No te lo fucking creo, güey. Amor, me están diciendo cosas por jugar color humilde. No les hagas caso, precioso. Eres perfecto, ya te dije. Ay, qué dulce eres. ¿Crees que tengo emotes regalados, amigo? Wow. No, en serio, en serio. Hablan así o es fake. Amigo, ¿crees que me puedes ganar en un PP acaso, amigo? No creo, güey. Es mi momento de darte track. Oh, se siente la tensión. No, güey, por favor, te tengo mucho miedo. Déjate de mi espolvame a la policía. Ah, amigo, me estás diciendo que por ser humilde me ganarás en PP. Ok, bro. Ay, amor, es influencer. Ay, no. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ay, sí, amor. Amor, no les hagas caso. Amor, es influencer. No puede ser. Pero, amor, mira. Mira lo que les hice a las personas que humillan a los guachitos. Mira. Mira, mira. Lo que elimina. No, ni un brillo. ¿Estás loco? Yo lo escuché. Yo lo escuché. Lo estabas pensando. Nos dijeron que nos quedamos en el 2019. Sí, no. No, creo que están esquizofrénicos, amor. Amor, ¿escuchaste eso? Nos dijeron enfermos esquizofrénicos tontos. Eres un grosero. Creo que es hora de mostrarles el verdadero Kie. ¿A poco así, Tilly? ¿Cómo que a poco? Amor. Esta es la mejor partida, sin duda. Amor, esa te está diciendo cosas, amor. Te está diciendo Tilly. No me digas Tilly. Tilly es muy manco comparado conmigo. Sí, claro. ¡Al piso! Amor, qué pro eres. ¿Ves? Y ellos diciéndome cosas feas. No, señor. Así no se actúa. Perfecto. No, no me hagas caso. Estoy bromeando. No, ya. Para mí fue real todo lo que dijiste. Amiga, ¿me agregas para algo normalito? No, gracias. Estoy bien. Ah, me humillas porque no tengo ropa. ¿Ok? Oye, oye, pobre. Oye, Puchito, pobre. Regálame el pase. Ah, mira. Le pide el pase a un pobre. Vamos a platicar. Vamos a platicar. ¿Qué poca quiere? Amor, quiere robarme. Quiere estar conmigo, amor. Amor, me está diciendo que quiere robarme de ti. Está sorrendo, cabrón. Sí, amor, amor. Sí, amor, amor. Quiere agregar. Amor, me está mandando la solicitud, amor. Estás humillando a las personas que no tienen paz y estás peor que mi novio. Ay, no. Así no irá. Amor, ¿por qué dices que es peor que yo? Te pasas, amigo. Te pasas. Después de algunas partidas apareció gente muchísimo más tóxica. Ay, no. Mira el boxito con el que nos emparejó. Qué asco. ¿Qué cojones? Garena y sus emparejamientos de mierda. Pero siento que eso terminará muy mal. Ahorita no hace nada. Amor, ¿estás escuchando eso? Ay, no. Ya viene la otra de candelo. No lo estoy defendiendo. Esto no le incumbe. Vuelvo a la cocina. Amor, amor. Qué pena. Es que se me trabó el tamagoche, amor. Amor, le dice. Amor, ¿estás escuchando eso? No, amor, ¿tú sabes qué? Como juego en un J1, casi no escucho nada. ¿Qué pasó? Amor, te están diciendo de cosas. Juego en un J2. Estimado, pobre. Porque un pobre es de mi jornada. Mi jornada de qué estúpida. Deja de estarle diciendo esas cosas. Ay, cállate tú. Tecurera, por favor. Mírale la ropa. Es una tecurera. Deja de estar defendiendo a este mojo. Me estás hablando muy alzado. Bájale de huevos. Amor, ¿qué? Porque no hace nada. Y esos nombres que se ponen, qué asco, en verdad. No tiene ni el gordo. Ay, cállate, es el idiota. Es el idiota. Y para matar a uno, sirve. Amor, amor. Tienen rabia, tienen rabia. ¿Por qué? Ya, dices, ya. Y tienes, ay, no, qué asco. Dijen de estarle y sin nada. Tienen rabia porque tengo mis emotes. ¿Qué te importa? Mírale los emotes. Mírale los emotes. Mira, estos emotes todos regalados. Mejor no tengas. No te quieras pasar de verga. ¿Y a ustedes qué les importa? Emote regalado. Mira este. Mira este. ¿Qué me tienen? A carriadas deberían ser. Cállate. ¿Y tú ni para esto, manca? No, a mí no hay una carriada. Dependiendo a un binario. Mira este binario. ¿Y a ti qué te importa? Pero de daño la boqueta, mejor nada. ¿Y a ti qué? Dejen de estar ya me poniendo esos nombres. ¿Qué está hablando contigo? Tetona y mojada. Cállate. ¿Cómo tienes entonces? Cállate. Sí, pero no. Perdónen la palabra, pero ¿qué, tarugo? La mataron. Normal, si es una manca, no sabes jugar. No te metas con mi novia, niña, ¿eh? Cállate. Me meto con la que a mí me da la gana. Esta mujer es una amenaza. Te pones esos nombres asquerosos, en verdad. Ya, déjenme en paz a mi novio. Diosa, cállate, espiosa. Haz algo, toda muerta. Me tira a vos. Y vale para la primera cosa. Ya basta de estupideces. Es como, hay que salirnos de la partida. No me gusta que te estén diciendo de cosas. No te salgas de la partida porque no aguantas prendido, binaria. No, porque no me gusta estar discutiendo con personas enfermas. Ya, 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 ya. Vamos a ver cómo juega el otro bote con Franco y no sabe ni un sala. Maldito bote. Cállate, espirra. Amor, ya, ya. Aquí les vamos a demostrar al verdadero nivel. Dependiendo, míralo, míralo. Mira cómo está vencido. Estoy segura que no tiene ni el 50% de lo que tiene mi novio. Ay, cierra. Mírale esos emotes, mírales esos emotes. Tienes envidia. Y esos regalos. No se te entraba en celular con ese J1 o qué. Ay, que porque tengo un J1 no significa que seas mejor que yo, ¿eh? Cállate. Agua emotes, agua emotes y se te entraba el teléfono. Amor, amor, no les hagas caso. Son puras arvidas. A la otra también se le entraba el teléfono. Y la otra otra. ¿A ti qué, amor? No me daño toda la mierda. Ay, cállate. Ya me tienes hasta la madre. Que seré mujer, pero jamás me pondría tetona y mojada. Ay, cállate. Ni que estuvieras sumida del cerebro. Amor, están orgías. Y como tú sabes, ni me conoces. Tienen la mollera sumida, amor. Estamos en pleno 2023 y humillando a las personas. Qué risa. ¿Qué pasó, Gnaria? ¿Qué te duele? Puro amarillo. Y tú muerta. ¿Quién dijo que los muertos hablan? ¿Quién dijo que los muertos hablan? Y que influya en las mentes. Ya le vamos a su elección, no te preocupes. Y tú, no llegues ni a eso. Llega. Ni a la mitad llega. Bravo, bravo. Tóxica. ¿Quién verga te dijo que descargaras este juego que ni para jugar? ¿Y a ti quién te dijo que se puede humillar? Ni para jugar, Gnaria. Lárgate para otro modo que no sirve para jugar esta vaina. ¿A ti quién te dijo que se puede humillar una persona en un juego? Amor, ya no te rebajes con ellos, amor. Amor, en verdad. Ay, cállate. Cállate. ¡Ya está! ¡Basta! ¡Apasta ya! Vendiendo al bote ese con J1. ¿Y a ti qué te importa? Regálale un teléfono por lo menos entonces, maldita estúpida. Si me quiero salir, es porque es muy fiel. Oigan, ya dejen la empada, en serio. No quieren que la meta a un reventaje, chom. Amor, hay que salirme, amor. Defiéndete a esta estúpida. ¡Esa loca, mujer demente! ¿Qué amor, amor de qué eres? Defendiendo un picnario por tus emociones regaladas. Ay, a ver, si ustedes son tan buenos, vamos a mobear Pepe entonces, pues. Voy a avisarle de una. No aguanta. A ver qué es lo que tienen. Viejas desgraciadas. Bajas talico para nada y te escopeta apistada. Que dejen a mi novio, por favor, ya. Para ver qué es lo que poseen. Nada más te falta llorar, estúpida. Va a llorar a la estúpida esta. Claro que no, solo me duele como le están diciendo a mi novio. Que te valga verga. Yo insulto al que a mí me dé la gana. Tu novio. Con esa boquita comes. Con esa boquita comes. Cállate. Con esa boquita comes. Con esa boquita comes. Con esa boquita comes. Y quien tiene dos en pleno 2023. Se pone tetona y mojada. Y tu alota. Y encima de eso, manjota. No me conoces. Pero pronto lo harás. Y este bot comprando doble vectro porque no sabe ni jugar. Ay, ¿va a llorar? Compro la doble vectro y va a llorar vos, payasa. ¿Va a llorar vos, payasa o qué? No compras doble vectro porque no sabe jugar. No te estés metiendo, payasa, que te reviento. Cállate. ¿Qué me va a reventar con la doble vectro? A ti necesitan que te pongan en cuatro y te den una. A ti ni con la doble vectro. Tú ni con la doble vectro revientas. Y EPP y usa doble vectro. Mejor nada. Esto se pone feo. Y robaquil se asquerosa. Encima es que no juegas bien. Para la cabeza. Asquerosa. Eso solo lo que debes hacer. Puedes parar a la cabeza. Dice que le robó una de 182 de año la estúpida esta. Ya cállense, niña rata. Es verdad, amor. Pero ¿cómo vas a tomar en serio los comentarios de unas morras que se ponen tetón y mojadas? Esas ser orgidas con otros. ¿En serio los tomas tú que te quieres? Se quieren ganar. ¿En serio los tomas tú que no aguantas? Se quieren ganar. ¿Tú que te tomas todo dependiendo a un botcito virtual? ¿Estás creyendo virtual? ¿Estás creyendo virtual? ¿Te das porque es una porción llamada? Amor, no los tomes en serio. Toda la partida la estamos haciendo nosotros porque ella no sabe jugar. Créelo. ¿Qué inacarriados que son? Bueno, entonces, Pepe, si no sabemos jugar, pues, para que nos ganen. ¿Para que me saques doble Vector? ¿Doble Vector rico? Exacto. Me dan risa, en verdad. Ni siquiera tengo ganas de insultarlas porque ni se merecen. Porque no sabe que es. Hablame si juegas más estúpida. No, yo te humillo si ni siquiera hablas. Ay, ¿qué vas a humillar a tú? Maldita pobre estúpida. ¿Qué vas a humillar a tú? Humilla con su ochenta y nueve años, la estúpida esa. Y no eres buena, mira cómo te toman. ¿Tuyo? ¡Buena, mi amor! Demostrando que eres lo mejor. ¿Cómo las toman? Por fin has una. Y me gusta tener las cuatro. Y mira quién quedó en pipí. ¿Quién quedó en pipí? Tú no, pedazo de estúpida. Amor, ¿preparás para jugarles ese pepe épico a esas tóxicas? Estoy preparadísima. A mi botito nadie, pero nadie lo humilla. Nadie. Vamos a humillarlas, amor, pero este video tiene que llegar a cuántos likes para subir el pepe. 10.000 likes. En 24 horas, chicos, y subimos el pepe, así que dejen todos su like. Suscríbanse para subir el pepe, así que vamos, vamos, dejen su like, suscríbanse. Porque viene pepe, mi novia y yo contra tóxicas cracks. Y luego vamos a jugar contra Angie y Tilín, amor. Ya les dije para jugar un pepe contra Angie y Tilín, ¿eh? Claro que sí, amor, pero bueno, revienten ese botón de like para darles el pepe a esas gatas inservibles. Vamos, que sí se puede. Esto sin duda me es frase, no me haga emotizante, que te mate. El peluca sabe. Y no parezca el hielo corriente.